¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo vamos a dividir en dos, como lo que ven acá. Ahora simplemente debemos hacer una X. Pasamos el de abajo para arriba y el de arriba para abajo. El mechón que quedó debajo lo vamos a unir con otro cachito de la parte inferior de nuestro cabello. Luego que hacemos la unión, cruzamos de nuevo. Sigue quedando una X y este mechón que antes estaba arriba va hacia abajo y lo juntamos con un cachito de acá abajo. Y cruzamos. Repetimos este proceso hasta el nivel de las orejas más o menos. Una vez tengamos la trenza a nivel de nuestras orejas, vamos a sostenerlo con un ganchito. Este es nuestro primer peinado. Ahora vamos con el segundo peinado. Con este peinado, en vez de tomar un solo mechón de cabello, tomaremos dos. Una vez seleccionados, vamos a hacer una trenza común y corriente, como las que conocemos en casa. Y vamos a tratar de direccionarlas hacia atrás. Al llegar al final de nuestra trenza, la sujetaremos con una liguita. Este proceso lo vamos a repetir con este mechón. Recuerden siempre trenzar hacia atrás. Y una vez listas estas antenitas, vamos a pasarlas por detrás y a unirlas. Estos dos modelos están sencillísimos. Como les dije, resultamos ganadoras. Nos vemos en una próxima ocasión de Calle Moda. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Les mando un beso. Chao. Ajá. Y Calle Moda no concluye aquí, porque Silvia tiene cosas interesantísimas que mostrarnos. De eso que nosotros hace muchos años presentamos aquí en Mujeres en Todo, que tiene que ver con el talento nacional, con el emprendimiento venezolano, que se pierda de vista en este país. Sí, señor. Así que adelante, Silvia. Sí, señor. Así que adelante, Silvia. Hoy en Calle Moda tenemos a Mari Ferro, creadora de la marca Avocado Couture. Tienes 18 años y ya tienes una marca. Bueno, sí, yo también estoy bastante asombrada, de hecho, de cómo Avocado Couture ha crecido con tan solo un año y medio que estamos en el mercado. Bueno, todo inició en realidad porque yo soy modelo y, bueno, de un tiempo para acá, mi carrera como modelo empezó a formarse profesionalmente, que era lo que yo estaba buscando. Y pues me dio la necesidad de vestirme para eventos, siempre verme diferente, porque sabemos cómo ahorita las redes sociales te comen si tienes algo repetido en algún momento. Entonces yo le dije a mi mamá, cuando tenía los 16, 17 años, ¿sabes? Vamos a intentar, a mi gusto, hacemos una ropa y pues yo las luzco en los eventos. Y, bueno, chévere. Lo empezamos a hacer así y resultó ser que en los eventos les encantó muchísimo la ropa, tanto que me preguntaban en dónde comprarla. Y, bueno, pues yo les comentaba que era solo de mi creatividad y porque en verdad quería, me gustaba mucho hacerlo. Y pues le dije a mi mamá, un buen día, pues vamos a comercializarlo. Y así nosotros también aportamos un granito de arena al país. Hace poco estuviste en República Dominicana. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo fue tu experiencia allá? Bueno, República Dominicana Fashion Week 2016 fue para nosotros un espectáculo. Primero porque no lo esperábamos, como te comenté, llevamos un año y medio en el mercado y pudimos compartir pasarelas con diseñadores internacionales, como lo son Michael Costello, por ejemplo. Y pues nos sorprendió muchísimo la receptividad que tuvieron las personas, no solamente en Venezuela, que nos apoyaron tanto, sino también en el medio internacional, tanto así que se hacían 10 pasarelas diarias y al día siguiente las fotos de la portada eran las de Avocado Couture. Y eso para nosotros fue un premio, un halago, porque sinceramente hay bastante competencia en el mercado y de verdad que internacionalmente gustó mucho nuestra pieza y nuestra colección. ¿Qué piezas podemos encontrar dentro de la marca? Bueno, nosotros manejamos lo que son más que todo los jumpsuits cortos o largos, que son las bragas, como por ejemplo la que tengo puesta. Utilizamos mucho las maxifaldas, que visten muchísimo a la mujer. Últimamente estamos haciendo no solamente maxifaldas, sino con un poquito de más vuelo. Usamos mucho el volado en las mangas, porque son para eventos en particular, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Estamos empezando a hacer bodys para las maxifaldas que nosotros usamos. Y bueno, y ahí todo se mezcla y ese es más que todo el tono fresco que nosotros buscamos en Avocado. ¿Por qué el nombre de Avocado? Bueno, Avocado surgió porque estábamos buscando algo bastante fresco, debido también a lo que nosotros utilizamos, usamos bragas, bragas cortas, bragas largas, vestiditos. Pues entonces dijimos, bueno, vamos a usar el nombre Avocado, que es de aguacate, pues también por las propiedades que este tiene. Nos gusta mucho que, por ejemplo, en su crecimiento de la rama, por ejemplo, es uno de los árboles más grandes que crece. Y pues lo ramificamos, por decirlo de alguna manera, con lo que sería la esperanza, con la fuerza, con el seguir adelante siempre. ¿Qué consejo le puedes dar a esos jóvenes que tal vez quieren incursionar en el mundo de la moda o tener algún nuevo proyecto, pero piensan que en Venezuela no hay ningún futuro? Bueno, yo les puedo decir a las personas, tanto que quieran emprender en la moda o en cualquier tipo de rama, pues que lo intenten y que es mejor hacer algo, aquejarse y preguntarse qué hubiese pasado si lo hubiese hecho, ¿me entiendes? Para mí es importante creer en el país. ¡Gracias!